Ya está comprobado que ADRES le hace un giro anual de 81 billones de pesos al año a las EPS. En el gobierno de Iván Duque y Alejandro Gaviria se perdieron 12,4 billones de pesos de la salud. Hernán Méndez Alonso critica la gestión financiera en el sistema de salud colombiano. Sin embargo, algunas de estas EPS tienen deudas con las EPS que son hospitales públicos. En recientes declaraciones, el actor colombiano Hernán Méndez Alonso ha expresado su preocupación sobre la administración financiera en el sistema de salud de Colombia. Según Méndez Alonso, es un hecho comprobado que ADRES realiza un giro anual significativo, específicamente de 81 billones de pesos, a las entidades promotoras de salud EPS. Sin embargo, resalta una discrepancia importante. Algunas de estas EPS acumulan deudas considerables con las instituciones prestadoras de servicios de salud, EPS, que incluyen hospitales públicos, clínicas privadas y empresas importadoras de medicamentos. Clínicas privadas y empresas que hacen importación de medicamentos. El actor se pregunta cómo es posible que, a pesar de la considerable suma de dinero que reciben las EPS, las EPS enfrenten crisis financieras. Estas últimas son, en su opinión, quienes realmente brindan el servicio directo a los usuarios del sistema de salud. ¿Cómo es posible que las EPS tengan en crisis a estas EPS, que son las que realmente le prestan el servicio al usuario? Méndez Alonso también menciona que la Supersalud, ente de vigilancia y control, ha iniciado un seguimiento a estos flujos de dinero. En su investigación, Supersalud ha descubierto que durante la administración de Alejandro Gaviria, y en conjunto con el gobierno anterior, se perdieron alrededor de 12,4 billones de pesos. Cuando reciben 81 billones de pesos anuales. Pues bien, Supersalud ha empezado a hacerle un seguimiento a estos dineros. Y encontró que justo en la administración del señor Alejandro Gaviria, junto con la administración del gobierno pasado, desaparecieron 12,4 billones de pesos. Esta situación financiera ha generado controversia en el Congreso colombiano, con figuras políticas como la señora Caterin Jubinado, Caterin Miranda y Jennifer Pedraza, entre otros. En el Congreso salen a gritar, señora Jubinado, la señora Miranda, la señora Pedraza y otros, porque no quieren que la reforma a la salud salga adelante. Elevando sus voces en oposición a una propuesta de reforma a la salud. Yo estoy de acuerdo con la reforma a la salud. Méndez Alonso, por su parte, se muestra favorable a dicha reforma, argumentando la necesidad de mejorar el servicio y la cobertura de salud en Colombia. ¿Tú no crees que te mereces un mejor servicio y un mejor cubrimiento de salud en Colombia? Finaliza su declaración con una pregunta reflexiva al público. ¿No crees que te mereces un mejor servicio y un mejor cubrimiento de salud en Colombia? Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.